Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de gestión de herramientas de redes, o herramienta de gestión de redes, ¿Sí? Muy bien, mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar este curso. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clases, primero subiendo los efectivos materiales, como es el sílamos, el material, la sesión de clases, y las rúbricas del curso. Con respecto a este punto de las rúbricas, ya se explicó en el anterior curso, ¿De acuerdo? Entonces voy a la hora virtual, y por aquí voy a subir los efectivos materiales, por aquí parte de ello, el fondo de pantalla que estaba buscando para la sesión de clases, y vamos a subir el material respectivo. Herramientas de gestión de redes. ¿Ok? Procedemos justamente a subir el respectivo material. bien. Entonces, vamos primero, como siempre, con la rúbrica de evaluación, viendo los protocolos, el instituto de subir todos los materiales a la respectiva plataforma. Y hacemos que toda la interactividad que se va a hacer, que siempre, la plataforma. Bien, a ver, con respecto a la pregunta que me hacen internamente, si aún no actualizan los cursos, bueno, eso ya les indiqué, y les vuelvo a indicar, es algo que ustedes van a hacer presente a la señorita secretaria, ¿Sí? que ella se encarga de toda esta labor, de actualizar. De mi parte, me encargo de subir todos los materiales que respecta a la plataforma, e interactuar de esa manera con ustedes. Bien, ahí estamos. Ahora, cuando esté la sesión de clases, como siempre, viendo todas las reglas indicadas en el instituto. Bien. Aquí ya se le explique un material. ¿Qué se pueden ustedes orientar? ¿Listo? El cliente junto. Ya está. Y ahora sí, el material que hemos dejado. Darte apoyo. Para la sesión de clases. Bueno, en esta situación de que los cursos se actualizaron o no, es responsabilidad, como le digo, de la parte administrativa, ¿Sí? Ellos se encargan, díganle ustedes, en la indicación del caso, que como ya dije desde el módulo anterior, toda la actividad se realiza en la plataforma. Ataquí, instalación, por aquí, es herramientas, herramientas de gestión. Y es que igualmente, por aquí, los materiales, todos pueden contar con bien. ¿Todo? Aquí. Bien. 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 vamos por el cierre del curso esto siempre guardado vamos a continuar entonces vamos con la sesión de clase esta ojo la grabación también de la clase esto y por último el material de la sesión de la sesión de la sesión de la clase entonces ahora sí estas son materiales cerro está aquí está organizado igual el sílabos igual está aquí vamos a nuestra carpeta nuestro material clickeamos organizamos semana 1 abrimos nuestro respectivo material para poder hacer la indicación del caso del curso de hoy ok entonces tema 1 introducción a la gestión y planificación de las redes introducción general objetivos de la gestión de redes objetivos de la planificación de redes y sistema de gestión de redes ¿de acuerdo? son los puntos que vamos a ver a desarrollar vamos entonces con el primer punto complejidad a ver ¿qué pasa aquí? ¿eh? creo que está que esté marca 2 en 1 listo vamos aquí gestión de redes disciplina reciente a los finales de los 80 definición desarrollo y utilización de herramientas para gestionar diversos aspectos de las redes de comunicación nos centramos en TCP IP y en el modelo OS ¿de acuerdo? bueno esto es un punto que se trata justamente en el curso de diseño de redes ¿de acuerdo? lo que es TCP IP es el proceso de cómo poder nosotros comunicar en una red gracias a contar con una IP con su respectiva máscara de red ¿sí? el modelo OSI equivale o hace referencia a las siete capas que nosotros vamos a usar para poder interactuar y cambiar información en lo que respecta al modelo de TCP IP solamente tenemos cuatro capas de comunicación e intercambio e intercambio de información ¿ok? muy bien vamos a siguiente punto entonces ahora sí estamos aquí a lo que respecta a la complejidad de las redes al final de los ochenta con lo que es ICMP lo que es PIN era suficiente a ver vamos a ver este contexto de ICMP vamos a ampliar un poco más ello vamos a esto por aquí vamos a ayudarnos de navegador de retorno que hace referencia a estas siglas y ahí está es un protocolo que son reglas y normas para poder tener una cierta comunicación eso es lo que se refiere al protocolo a ver vamos a ver aquí vamos a apoyarnos de este blog y a ver les comparto también aquí el blog para que se puedan ayudar ustedes con esta lectura ¿no? dice ¿qué es ICMP? aspectos destacados del protocolo de mensaje ¿ok? quiere decir que son reglas y normas que se deben de seguir para compartir y enviar mensajes para intercambiar datos de estado o mensajes de error los nodos recurren al internet control messenger protocol que son las siglas de ICMP de las redes TCP y IP concretamente los servidores de aplicación y las puertas de acceso como los routers que utilizan esta implementación de protocolo para devolver mensajes sobre problemas con datagramas al remitir remitente de paquete aspectos de la creación la funcionalidad y la organización dentro de la amplia gama de productos de internet se especificaron en el año mil oye 281 en la r fc 792 el caso de la sexta versión de internet protocolo IP la implementación especial cm nación 6 fue identificada en la r fc 44 43 por definición ICMP es un protocolo autónomo aunque cuando los diferentes mensajes están incluidos en paquetes IP tradicionales para tal fin el protocolo de internet trata a la implementación opcional como un protocolo de capas superiores los diversos servicios de red se suelen utilizar hoy en día como tracer road o pin se basa en el protocolo ICMP ¿de acuerdo? bien entonces tenemos aquí las pequeñas indicaciones por defecto básicamente eso trata de lo que indica son protocolos para poder intercambiar información o mensaje ¿no? a ver vamos a ver cómo es la otra parte ¿cuál es el puerto para hacer un pin que hace referencia a ver el puerto 7 tanto TCP como UDP se utiliza el servicio ECO ese servicio está disponible en una computadora el puerto UDP 7 podría usarse luego PICMP para realizar un pin básicamente es hacer referencia a un llamado ¿no? bien a ver vamos a ver por aquí algunos conceptos puntuales con respecto a ello como programa PIN es la utilidad de diagnóstico de redes de computadoras que compruebe el estado de comunicación del anfitrión local con uno o varios equipos remotos en una red que se ejecuta o que ejecuten IP se vale el envío de paquetes ICMP de solicitud ICMP ECO y de respuesta ICP ECO Replay mediante esta utilización se puede identificar el estado de velocidad y la calidad de la red determinada ¿no? bien entonces vamos aquí a volvernos a lectura estamos y básicamente que dice aquí al final de los 80 que había protocolos para intercambio de información de mensajes y lo que es justamente la verificación de poder tener conexión o comunicación en nuestra red y con esto indica que ya era más que suficiente ¿sí? pues tomamos también los años que era espero un avance muy grande por defecto aquí vimos la evolución de lo que va sucediendo ¿no? el número de hosts en internet ¿qué es decir hosts? el número de usuarios en internet miren los años 90 era un promedio de 700 personas o usuarios que se podían conectar ordenadores para hacer más específicos los hosts no son usuarios pues son las computadoras que son los usuarios en contextos hay mucha similitud en ello ¿de acuerdo? depende de la perspectiva de lo que uno vea el host es una computadora y una computadora luce un usuario bueno los usuarios con computadoras conectados en una red la red de redes en este caso por promedio de 90 91 era un promedio de 700 personas quiere decir que era muy poco el hecho interactual en internet comparado a lo que en la actualidad ¿no? veamos la siguiente gráfica necesidad de herramientas de gestión de red ahora sí comenzamos a entrar a lo que se refiere el tema redes cada vez más complejas redes y recursos que hacen indispensables para las organizaciones componentes diversos y de fabricantes diversos imposibilitar la gestión no automatizada ¿sí? quiere decir que nuestra gestión o todo el proceso de una red no es de manera automática hay que configurar y esto hace que se genere esta complejidad ¿a qué se ve todo este contexto? bien dice claro aquí componentes diversos de fabricantes diversos que genera incompatibilidad dando como resultado la imposibilidad o en la que es imposible la gestión no automatizada veamos el siguiente punto necesidad de estándares ¿qué es un estándar? básicamente podemos nosotros ejemplizar en la clase si todos nosotros hablamos español castellano ¿no? que es nuestro idioma hablar castellano lo vamos a entender entonces si todos hablamos y entendemos castellano vamos a poder entender lo que se realiza en clase pero sea bien nosotros no habla castellano habla otro idioma pero la clase castellano no se va a entender entonces ¿qué es un estándar? es la manera de que todos se pueden comunicar dentro del mismo criterio o un mismo lenguaje como ejemplo como ejemplo entonces tomando este cuenta este estándar esta regularización ¿de acuerdo? vamos a ver elementos diversos sistemas finales los bridge los routers etcétera elementos diversos fabricantes dos estándares comienzan a llamarse aquí la familia SNMP y OC ¿de acuerdo? a ver vamos a ver un poquito a este detalle a lo que se refiere a esta familia vamos a copiar nuevamente vamos a ir al navegador a ver qué punto nos puede por aquí aportar para poder aclarar es un protocolo ok es otro protocolo protocolo simple de administración de red o SMDP eh sigla de inglés simple network management protocol es el protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración en una red básicamente que nos permite interactuar o hacer cualquier tipo de intercambio de información que podíamos también interpretar valga la aclaración como una nos permite gestionar actividades en la red ¿de acuerdo? pues ya tenemos una idea a lo que se refiere ese tipo de protocolo que hace referencia justamente aquí como el modelo 11 ¿de acuerdo? muy bien acá está vamos a ver el SNMP simple network management protocolo conjunto de estándares o reglas incluyendo un protocolo ok son reglas estándares que tenemos que seguir para regularizar algo una especificación de estructura de base de datos y un conjunto de objetos adopta como estándar para TCPIP a partir del año 1968 actualizado con mejoras de seguridad y otras en el año 1993 como SNMP versión 2 actualmente en estudio su utilización en redes OSI además de TCPIP el más utilizado hoy en día vamos ahora sí al gran modelo OSI al dar de ello OSI conjunto de estándares grandes y complejos incluyendo un conjunto de aplicaciones de propósito general un servicio de gestión un protocolo una especificación de estructura de base de datos y un conjunto de objetos así esto es algo completo en todo el sentido actualmente en desarrollo algunas partes ya estandarizadas y otras en desarrollo actualmente poco usado poco a poco se va empezando a utilizar debido a su complejidad y su no total estandarización ¿de acuerdo? vamos al punto a ver aquí una gráfica gastos en gestión de red mil empresas más importantes de Estados Unidos lo vemos aquí en la cuestión de gastos porcentualmente va de manera regular como podemos visualizar ¿no? esta gráfica bueno tiene también sus respectivos años actuales de referencia es una proporción de cómo era la gestión ¿no? un estándar intermedio con respecto a la gestión de la red gastos en gestión de red 100 empresas más importantes de Estados Unidos el 15% de los gastos totales en sistemas de información en gestión gasto medio anual por empresas 1.3 millones de dólares ¿sí? justamente la información que obtenemos con respecto a este punto estadístico con lo que se refiere a la gestión de red requisitos de los gestores de red aquí tenemos varios puntos y y su respectivo porcentaje ¿no? tenemos como criterio el tiempo de respuesta de monitorización mejoras en información registro entre usuarios mejoras en la automatización reen caminamiento de tráficos capacidad de monitorizar la red facilidades de añadir y eliminar capacidad de recuperación características de seguridad y facilidad de uso que podemos tener dentro de una red ¿sí? gráfico tenemos el porcentaje con respecto a cada uno de estos ítems indicados justificación de liberación de una gestión de red tras plan mil novecientos noventa y dos vemos los siguientes puntos a tomar en consideración control de recursos estratégicos de una empresa las redes y servicios se han vuelto vitales para las empresas sin un control efectivo o se consiguen los resultados esperados en ella segundo punto control de la complicidad el crecimiento de las redes usuarios interfaces protocolos y vendedores complican la gestión es decir aquí hay una variedad de conjunto de cosas tenemos que como que darle un lugar a cada uno y darle su razón de ser y el rol que cumplen dentro de el sistema mejor servicio los usuarios esperan igual o mejor servicio a medida que la información y los recursos informáticos crecen y se distribuye balance de necesidad las organizaciones tienen diversos usuarios con diferentes necesidades y niveles de soporte como requisitos específicos de crece y seguridad reducción de tiempos de no funcionamiento cuando más vital se vuelve la red más debe aproximarse a su disponibilidad al cien por ciento del tiempo control de costes debe controlar la red para cubrir las necesidades de los usuarios a un coste razonable entonces tenemos algunos indicadores que justifican por qué tener o por qué realizar la gestión de red veamos el siguiente punto ¿no? las razones o la justificación hemos estado leyendo por qué gestionar una red áreas fundamentales perdón funcionales de la gestión de red áreas funcionales de la gestión de red los análisis cualitativos anteriores nos dan una idea de las necesidades a cubrir por la gestión de red OSI define una división entre áreas funcionales para cubrir esas necesidades es parte del estándar OSI de gestión esta división ha sido aceptada como útil para cualquier sistema de gestión OSI o no áreas de funcionamiento o áreas definidas a su funcionamiento por OSI gestiones de fallos gestiones de costes gestiones de configuración e identificación gestiones de prestaciones y gestiones de seguridad gestión de fallos mantener funcionando correctamente la red como un todo y cada uno de sus elementos individuales cuando algo falla es importante tan rápido como sea posible determinar exactamente cuál es el fallo aislar al resto de la red del fallo para que continúe funcionando sin interferencias reconfigurar y modificar la red de manera que se minimice el impacto del fallo en las operaciones de la organización repara y sustituir los componentes que han fallado hay que distinguir entre fallo y error los errores son normales la mayoría de veces se corrigen solo CRC etc vamos a la gestión de fallos requisitos de los usuarios esperan soluciones rápidas y seguras ante tus fallos toleran fallos ocasionales pero esperan estar informados de manera inmediata del fallo y su rápida solución para conseguirlo necesidad de funciones muy rápidas de detección y diagnóstico como podemos ver aquí nos dan las razones y también nos estamos dando cuenta de cuáles son las soluciones a estas fallas que tenemos en esta lectura se puede minimizar el impacto utilizado utilizando componentes y rutas redundantes se puede corregir un fallo el servicio debe asegurar que no se ha resuelto de verdad uno se ha introducido nuevos problemas se denomina control y seguimiento de fallos a toda esta rutina de revisión esperan estar informados del estado de la red incluyendo paradas de mantenimiento programadas y no programadas ok todo esto es lo que requiere la gestión de fallos seguimos por aquí viendo más puntos esperan soluciones rápidas y seguras toleran fallos ocasionales y a ver esto ya lo hemos visto vamos por aquí entonces gestión de costes de muchas organizaciones diferentes divisiones centros de gasto o proyectos son facturados por el uso del servicio de la red así cuando esto no ocurra es necesario mantener la información sobre el uso de los recursos de la red por usuarios o tipos de usuarios determinados usuarios pueden estar abusando de sus privilegios de acceso y cargar la red afectando a los demás usuarios los usuarios pueden hacer uso ineficiente de la red y el gestor puede ayudar a cambiar procedimientos para aumentar la efectividad conocer detalle actividades de los usuarios será muy poco útil para planificar el crecimiento adecuado de la red gestión de costes requisitos visualizados esperan información sobre sus costes y el uso de la red esperan la existencia del mecanismo que asegure la autorización de accesos a esta información control de accesos confidenciales ok muy bien entonces por aquí vamos a dar una pequeña ligera pausa a lo que estamos haciendo esta lectura de acuerdo e indicar lo siguiente con respecto a los materiales que se les compartió a ustedes tienen acá su material de lo que es la sesión de clase y tenemos aquí entonces nuestra primera actividad es que es una gestión de redes ok o que gestiona una red aquí de nuevo gestión de red si a ver los invito a participar vamos a a escuchar sus respectivas intervenciones voluntariamente a ver quien desea participar en la sesión de clases de hoy a ver los escucho levanten su manito para llevar un orden y comenzamos con sus respectivas participaciones el día de hoy a ver voluntarios voluntarias para participar que entendieron ustedes que es la gestión de redes hemos visto varios puntos que detallan que hay muchas cosas que tienen que ver con el aspecto de gestión de redes a ver escucho sus opiniones sus puntos de vista sus comentarios a ver quiénes están presentes en clase para que puedan interactuar compartir sus ideas comentarios información con respecto a qué es gestión de redes a ver por aquí por aquí tenemos una intervención dice lo siguiente es el proceso que permite controlar la conectividad y las configuraciones entre los dispositivos y los sistemas que los utilizan sí muy bien gracias por tu intervención a ver quién más gusta dar sus opiniones con respecto a qué es una gestión de redes a ver los escucho o leo sus mensajes en su efecto a ver por acá dicen que es la unificación organización operación supervisión control de elementos que forman una red para garantizar un nivel de servicio de acuerdo a un costo sí muy bien con ello muy bien por aquí sus dos participaciones muy bien a ver por otra parte tenemos qué son herramientas para la gestión de redes a qué se refiere eso de las herramientas alguna idea alguna opinión que quieran dar ustedes con respecto a ello hemos estado viendo muchos conceptos en esta lectura a qué se referencia a qué se hincapié a qué se refiere con esto de herramientas qué tendríamos otras herramientas es todo lo que es necesario dispensable para poder trabajar herramientas para poder trabajar en el área que nos desarrollamos ¿verdad? igualmente para generar que nuestra red funcione necesitamos herramientas para esta gestión estas herramientas pueden ser tanto físicas como lógicas ¿de acuerdo? necesitas hacer una conexión necesitas tener un access point necesitas tener un modem para concluir una repetición etcétera de cosas una antena panel son herramientas para nuestra gestión de redes entonces comenzamos aquí entonces con su primera actividad investigar sobre las herramientas para gestionar redes ¿sí? a ver comenzamos entonces con su primera actividad del día de hoy pueden apoyarse si ustedes desean de la lectura que les acabo de compartir pueden buscar muchísima más información de internet para revisar ellos ¿sí? ya cerré entonces aquí nuestra guía por si no tiene dudas vuelvo a mostrarles cuál es la actividad que se va a desarrollar ¿sí? aunque van a presentar hoy investigar sobre herramientas para gestionar redes ¿sí? esa es la actividad que el día de hoy se les va a dejar para que ustedes lo puedan presentar que saben de la manera que la rubrica que se va a respetar y seguir para la presentación del trabajo bien aquí que ya han concluido su respectiva actividad presentarlo en la plataforma en el aula virtual en la sesión número uno ¿sí? en los materiales de la sesión número uno en este lugar pueden ustedes ir presentando su respectiva actividad ¿de acuerdo? y aquí ya concluyeron excelente muy bien ¿de acuerdo? aquello que no les invito a que concluyan su actividad y lo estén presentado en el transcurso de esta semana para revisarlo todo aquello lo van a hacer ustedes en el aula virtual en el material de la sesión de clase bien entonces aquello que concluye en su respectiva actividad del día de hoy lo hacen presente en el aula virtual en el material de la sesión de clase número uno ¿sí? bien entonces hasta este punto que hemos avanzado por el día de hoy una ligera introducción a lo que es las herramientas de gestión de redes de comunicación ¿de acuerdo? es el avance que por hoy hemos hecho en esta sesión de clase y también vamos a dar fin a nuestra sesión de clase ¿sí? correcto tomar en cuenta la rúbrica que se indicó cómo se solicitó las páginas cómo se solicitó la caráctula y finalmente el índice la conclusión y la cibergrafía ¿sí? que pueden ir avanzando su actividad e ir enviándolo en la plataforma para la respectiva revisión como les indiqué se va a hacer en la sesión de clase ¿sí? la próxima sesión de clase estoy revisando las actividades y bien entonces por hoy damos fin a nuestra respectiva sesión de clase hasta luego con todos cuídense nos vemos en una siguiente sesión de clase Gracias.